Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar, ese soy yo Siempre seré, como la lluvia que moja tu pelo Siempre seré, pero que siempre, siempre seré tu consuelo Siempre seré, y por las noches si no estás conmigo, yo me despego Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre seré, yo soy el hombre que no te olvida Siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre seré, yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre seré, soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre seré, soy el que te da, 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 Siempre, siempre, hasta la muerte, siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento, siempre, que te acaricia, siempre, siempre. ¡Suscríbete al canal! La muerte una noche, y me abrazaba la vida, jurándome en un suspiro, que mi rumbo cambiaría, yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo, ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos. No me detuve en el pared, que la vida me había puesto, luz roja me apuraba, y el destino estaba presto. He chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. He chocado con la vida, tantas veces, he sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales, y no quiero encantarme con la vida. Me he estrellado, me he estrellado, pero ahora, como nunca, y por poco bien, por hoy, me he sepultado. He chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. No me detuve en el pared, no me detuve en el pared, que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba, y el destino estaba presto. He chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. He chocado con la vida, tantas veces, he sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales, y no quiero encantarme con la vida. Me he estrellado, pero ahora, como nunca, como nunca, y por poco bien, un burro y me he sepultado. He chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. He chocado con la vida, tantas veces, he sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales. He chocado con la vida, tantas veces, yo me preguntaba, pues no me acordaba, si aquella noche yo me detuve en el pared. He chocado con la vida, tantas veces, he sentido que la vida me derriba, pero yo tengo para que vivir, he tenido, he tenido que aprenderlo. He chocado con la vida, tantas veces, he sentido que la vida me derriba, pero ahora, como nunca, por poco bien, por poco bien, un burro y me he sepultado. He chocado con la vida, tantas veces, mi familia se preguntaba, bendito, ¿quién tuvo la culpa? ¡H diode en negro! ¡Mai! He chocado con la vida, tantas veces, haieux Y ese muchacho no sale de una para venirse de otra Que ya venga, que ya venga tiros ruas Que ya venga los paramédicos Se muerense, se nos muerense Se muerense muchachos Señora de madrugada, qué buen empleo Cobró por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su carnal, ay, qué bien trabajar Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fui oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Si se ha cambiado de nada, se reúne su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora, si se enamora por ahí de algún buen cliente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala, como camina de frente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso, no le hace caso No le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora, frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Abrele el paso Una más Sigue siendo señora, frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita, con su carita pintada Y sigue siendo señora, frente a la gente Qué gran estafa Por ti, muy bien su carnada Qué bien trabaja ¡Rico! ¡Rico! Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin dueño el culo Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Cómo pasa el tiempo Cómo hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Cómo es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido Arrancarle a tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A sus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos Que junto a ti viví Cómo pasa el tiempo Cómo es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido Arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido Engañar Tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Olvidar Todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Quieres saber? Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Eso yo lo sé Mi vida Dime si eres feliz Ay dime Ay como hemos cambiado Dime si eres feliz Ay dime Es que no somos Ni la sombra Dime si eres feliz Ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz Ay dime Así es la vida Dime si eres feliz Ay dime Como pasa el tiempo Dime si eres feliz Como hemos cambiado Ay dime Como es la vida Dime si eres feliz Ay dime Dime si eres feliz Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez Dime si eres feliz Si has podido olvidar Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido Arrancarle a tu corazón Todos los recuerdos Si has podido Engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos De los momentos Que junto a ti Viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Encontrarte en el mismo lugar Dime si eres feliz Porque yo No he podido Ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Olvidar Todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Es que no puedes Arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Al igual que yo Que no he podido Engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es porque yo Yo no he podido Ser feliz Sin tu amor Te sientes bien ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Quieres saber? Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime ¿Cómo hemos cambiado? Dime si eres feliz Ay dime Es que no somos Ni la sombra Dime si eres feliz Ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Así es la vida Dime si eres feliz Ay dime ¿Cómo pasa el tiempo? Dime si eres feliz ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo es la vida? Dime si eres feliz Ay dime Dime si eres feliz Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su perna Ay qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara Y su cara la decora Fiel a la cita Y su cara la decora Fiel a un buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Fiel a la cita Y su cara la decora Fiel a la cita Y su cara la decora 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 Mírala Mírala Como camina de frente Y su cara la decora Y su cara la decora Y su cara la decora Mírala Abrele el paso Mírala Una más Mírala Con su carita pintada Y sigue siendo señora Frente a la gente Que gran estafa Por ti muy bien su carnada Que bien trabaja Rico Rico Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin tu ayuno el culo Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge Pa' tu casa Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Este aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalma tus deseos de amar Es el sueño Siempre Como la lluvia Que moda tu pelo Siempre seré Pero de siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien Su pernada Y Qué bien Trabajar Señora de madrugada Sin dueño Alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Qué tonto he sido Es que se ha cambiado Es que se ha cambiado De nada Cierra en su marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mal amada No se preocupe Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Fiel a la cita No importa Si se enamora Si se enamora Por ahí De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la gente Ay Que con su traje apretado Mírala Mírala Como camina de frente Y sigue siendo señora Fiel a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Abrele el brazo Una más Una más Con su carita Con su carita pintada Y sigue siendo señora Fiel a la gente Que gran estafa Por ti Muy bien su carnada Que bien trabaja ¡Ripo! 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 Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin tu ayuno alguno Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con su sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez me amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz Me miro a los ojos Yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Si Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Si has podido olvidar Olvidar Todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Te sientes bien Te sientes bien Eres feliz Quiero saber Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Eso yo lo sé Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Como pasa el tiempo Dime si eres feliz Como hemos cambiado Ay dime Como es la vida Dime si eres feliz Ay dime Dime si eres feliz